Creemos que somos algo. Kerem Bursin se refirió a sus colegas turcos y dijo que los actores en el extranjero no creen que sean nada. Kerem Bursin participó en la conversación moderada por Omursa Bunkooglu como parte de los eventos de Beyooglu Kultur Road. Bursin, quien actuó en los Estados Unidos por un tiempo, dijo, somos más trabajadores y disciplinados. Pero los jugadores allí no creen que sean nada. En otras palabras, no gritan, yo creé los mundos, este es mi set, hermano, dijo, refiriéndose a sus colegas turcos. El actor preguntó, ¿Cómo piensas sobre la planificación de tu carrera? A la pregunta, según este proceso que ha atravesado el mundo, creo que me convertiré en agricultor. Hay más ovejas que personas en Nueva Zelanda. Yo también estoy deseando instalarme allí. Humor aparte, este verano es muy seco y probablemente habrá incendios. Es por eso que debemos tomar esto muy en serio. Ojalá pudiéramos hacer algo junto con mis colegas. Gracias. Gracias. Gracias.